La Policía Nacional, a través de efectivos de la seccional de tránsito y transporte, adscritos al Departamento de Policía Magdalena Medio, en el kilómetro 9, sector peaje Zambito, jurisdicción de Cimitarra, Santander, en el desarrollo de los planes de registro y solicitud de antecedentes a personas, logra la captura en flagrancia de una persona de 33 años de edad, quien se movilizaba en un vehículo tipo automóvil de servicio particular y quien, al practicarsele un registro, le fue hallado al interior de su vehículo un total de 300.000 dosis de marihuana tipo Cripi, las cuales eran transportados mediante la modalidad de caleta en el baúl del automóvil. Se pudo establecer que este vehículo cobría la ruta Mariquita-Cúcuta. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o aporte de estupefacientes, donde un juez de la República definirá la situación jurídica.